¡Uuuh! ¡Excelente miércoles! Muy buenos días. Bienvenido a su programa favorito, Canal 4 to Go. Como siempre, le transmitimos muy buena vibra, muy buena onda y sobre todo, buenos días. Iniciamos su canal y gracias a usted por vernos. Soy Andrea Macías. Ya sabe que estoy bien acompañada. Como tiene que ser. Se tenía que decir y se dijo. Muy buenos días a Mario Leal, nuestro compañero que nos estará apoyando. Aquí en el canal 4 to Go. Y luego con esa presentación ahí va el pecado de presentación. Es un gusto el poder estar con nada más. Me encantan tus outfits. Gracias, la verdad. Tengo varios atuendos, mejor dicho, varias prendas que me gusta combinarlo con otras. Como por ejemplo, hay veces que te pones un pantalón con una blusa específicamente y a mí me gusta la mezcolanza. A ver, lo que quede bien. Muchas gracias, la verdad. Es que el rosa es un color de armonía, de amor y precisamente en estos días, en estas temporadas, sobre todo, porque además el lunes fue luna llena, rosa, en escorpio, en donde de seguro así es, el palo de rosa también es color demasiado bonito, pero además, como me está comentando el señor productor, que el palo de rosa está en temporada, así que se ve precioso. Y precisamente las lunas llenas y la luna rosa también han movido, no sé cómo se han sentido, pero si se han sentido así como que o demasiados emocionales desbordados de, no sé, de energía, de amor, o al contrario, demasiada energía negativa, pues quiere decir que la luna llena está moviendo emociones. Sí, pero del otro lado de las cámaras, allá con los camaroras, pues porque... Sí te creo, ¿eh? Ya me he contado. ...personas y sañosas. Pero bueno, por eso traigo este outfit, o outfit, como le quieras llamar, para transmitirles amor, buena vibra, y además, como soy libra, soy la balanza de las relaciones, de todo, así que, pues hay que tener armonía, ¿no? Y también conciencia, conciencia con todo lo que hacemos, con todo, y sobre todo, conciencia, seguir con la conciencia, sobre todo, para seguirnos cuidando, Mario. Y así también agradecerle al sector salud, porque ellos también son conscientes de que muchas personas ya se han vacunado, pero también, pues, sigue la segunda dosis y siguen más personas al vacunarse, así que hay que, como quiera, tener conciencia y seguirse cuidando, pero como quiera, muchísimas gracias a todo el sector salud, a los enfermeros y doctoras, ¿verdad, Mario? Claro, y como saben, nosotros aquí siempre ponemos este listón verde para agradecerles y para hacer conciencia acerca de eso. Somos más, o son más, yo no me incluyo, porque todavía no me toca, hasta, no sé, igual hasta el 2024, quién sabe, no sé. Pero ahí está, ahí está. Pero mínimo nuestros adultos mayores, nuestro sector educativo también, sobre todo, pues, a apoyar, a abrazar y a cuidar al sector más vulnerable que precisamente, aunque también hay jóvenes vulnerables, porque ha habido casos en que jóvenes también han tenido este padecimiento muy grave, como quiera, nuestra prioridad son los adultos mayores y los niños y, pues, después las mujeres, y así, bla, bla, bla. Todos, todos alcanzamos vacunas. Pero, la verdad, estamos un pasito más hacia la meta, que es que queremos que todos se vacunen y estén sanos y continuar con nuestra vida más normal posible como la esperábamos. Claro, así será. Oye, tenemos que agradecer a las personas que se han estado comunicando con nosotros. Tenemos los primeros cinco saludos. Háganlo. Buenos días, licenciado Chimeli, la bella Andrea Macías. Chimeli, ya no enfermito, ya regresa a la mejor mañana. Ya lo soñaba. Y, además, están con las medidas de sanitización como lo corresponde y lo marcan las autoridades para que vayas con toda la confianza y con tu familia. Redes sociales, en Facebook nos encuentras como La Parrilla El Bistec y en Instagram como elbistec-carneasada. Ay, qué rico, ya se me antojó, además de que, pues, no tiene aceite, no tiene grasita, solamente tiene bastante sabor. Pero, vámonos con Decora, porque en Decora pisos de Azulejo se me hace que estoy embarazado porque traigo antojo de azulejos. ¡Híjole, no, Mano! Y yo creo que sí, porque mira, mira, mira. Queremos que la familia te le avisa el Golfo a grande. Y con eso de que... ¡Qué rico! Pero, ¿sabes qué? También se me antoja. Traigo antojo así de todo, pero... Muy buenos platillos que se avienta, ¿eh? Sí, ¿quién? ¿Toni? Sí. Tony Cabrera, no, deja tú eso, él tan solo. Ay, no, eso sí, no, no sé. Yo soy papa casada, pero, pues, si tú no dices, Yo por eso no voy a saber el mego, amiga, no voy a saber el azadón. También, pues, podemos tener esa conexión. Hay que reconocer, el Tony Cabrera, no le vayan a decir. Saludos, no, ya lo vio a mí, ya nos exhibiste, pero bueno, mejor váyanse ustedes a exhibir en las tortas mamalonas para que vean que sí aguantan y aguantan vara con esa torta mamalona y además, porque es una exquisición, Ay, qué sabroso. Yo sé, además, externo, el sentir de todo. Yo lo verbalizo, usted no siente, yo lo verbalizo, yo lo digo sin miedo al éxito. Pero sí, ya sabe que aquí en el canal 4T2 tenemos lo mejor para todos ustedes, sobre todo para estos próximos eventos, como por ejemplo, el Día de las Madres, que ya en dos semanas, si no me equivoco. Claro, y también hay excelentes aniversarios como el de Werizak para que vayan, nos lo vamos a pasar bien. Además, también va a ser padrísimo. Sí. ¿Qué? No, estaba afirmando al señor productor lo que me dijo. Ah, bueno, muy bien, así que hay que estar pendientes. Viernes 30. Sí, ya, ya, ya. Cerveza gratis, vamos. Y el Día de las Madres es hasta que llegue el Día de las Madres. Sí, así es. ¿Verdad? Pero se vive igual Pero mira, así mejor anótenlo porque se nos va el día, pero bueno. ¡Vámonos! ¡Excelente miércoles! ¡Besotes! ¡Besote! 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 ¡Besote!